¡Qué es lo que pasa! ¡Ah, llegué a la puerta, pedón! No, 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 tío también me lo haré pasar. No, 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 vamos a ver, es el de primero. Te lo juro que este imbécil nos filtro la dirección porque es la culpa al chetaloso que ya ha drogado todos los días. ¿Quién es? Soy, oye, soy yo, me podido... ¿Quién es? ¿Quién es? Soy el meidito, así, ¿qué querís? Ya, yo te voy a avisar, meidito, ya, yo te aviso, yo te aviso, ya, el meidito, chao. No, pumpeado. ¿Está bien? ¿Está bien? Este es fierro... ¿Vas de cualquier fierro en español? ¿A verdad? No es malo Bueno Gabriel, ¿cómo andamos? Al fin... ¿Qué pasa con Mr. Lujo? ¿Puedes ganar un tiempo que le pidieron a Kostur Kostur? Nadie lo pidió, nadie Al fin Kostur ¡Lunca! Nos vamos a mostrar un poquito por afuera, no se muestra Porque aquí está en la casa, fotos, fotos, papas Entonces vamos a mostrar esto Básicamente la casa es esto, menos para allá, la piscina La casa, la casita, es para la piscina La piscina, la piscina es épica Kachipune te invito a la piscina ¡Ay! ¡Sí! ¡Kachipune! ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tírate, tírate! ¡Tírate, tírate, tírate hermano! ¡Tírate, tírate! ¡Tírate, tírate! ¡Tírate, tírate! ¡Tírate, tírate! No, nadie se tiró a la piscina Hemos dado menos de un mes Queremos poder poder A ver si se puede garantar esta parte Podría hacer varias cositas ahora en invierno Para garantar por último solo esta parte Para hacer directo acá Pería bien bueno Pería un cacofo, una estufa O... ¿Herdí agua y nada? Con lo que había el agua caliente No, pero escucha Parece que hay una hueá que le polines Y la hueá calienta Acá La ducha al cheta La ducha al cheta que se ducha No, acá hay dos duchas ¿Para huele bravo? ¿Para huele bravo? ¿Para huele bravo? Pero para mí va la entrada Buwe, vamos a hablar las cosas buenas Ay, ya verdad Acá, la entrada Ahí queremos colocar la guatimota Acá está la entrada La entrada de la entrada De la puerta Bienvenidos a la house 2 La primera pieza Que uno se usa Por la mierda dentro Por el mismo, ven a ver Mira, mira todo el copete Todo el copete Es enfermo Enfermo el copete Pizza, basura Estas dos bolsas son botellas De plástico Una, dos, dos, dos Botellas Acá... No, el doble de ella tome el agua El agua es mucho mejor Lo dijo Cristian y sincera lo hizo falta No, acá está el baño Bien baño ¿Ahí no sabes el baño? ¿Para ver? Yo siempre cago ahí Este es mi baño y donde yo cago ¿En verdad que ve? Huele, a ver Huele Ya Eso, ahí está la escalera Venimos acá Y la primera cosa es Cocinita Tuki Acá la cocinita Siento que la cocina es como Perfecta Perfecta Precisa Hay para hacerla Plato, horno, microondas, muebles Todas las hueás Y acá se consigue una vela separada A ver, esto, puño Vamos a ver Ahí tienes que llevar el ref Ven Huele, mamá, yo Huele, fue un baño No, abajo estaba bien Vamos un poquito más No, cuidado Ya, pero está la misma Acá, mira Acá la idea es para el invitado Tener una cama El plazo, el plazo Y también Y acá El baño El baño El baño simple, ducha Water Y nada, bueno Entonces listo y besillo Y acá hay un El mini closet Que cae en Cuatro colguitos Vamos, seguimos acá Este yo creo que Sinceramente La hueá menos Ocupada con la cara Es como Está todo inundado Porque llovió Y este hecho está malo La lavadora Hueás para Para lavar la ropa Para lavar la ropa básicamente Y acá Está como la magia El corazón de todos Los setups PAM Después de hacer cinemáticas Estás dedicadas Acá el mini setup El de Tarek El mío Ven para acá El de Tarek Mi setup Que mi setup tiene un cuadro El padrino Pa' que acá se medí Pero para que le hagas algo Dale con los estampinos Dale Yo aquí Yo aquí Yo aquí Yo aquí Y acá está el setup Setup del Setanoso Que no sé Mira, mira ¿Por qué hay esto? ¿Por qué tiene esta hueá? No, siento que tiene mucha hueá Necesario Bueno Esto es necesario Según yo Está muy bueno ¿Qué salió ahora? Supo arma Bien ahí No, escucha El transporte de mi vida Como tiene que cada teta pesa 7 kilos Y su raja debe pesa 40 Cuando un pulgar se tiró al día Me sigue y me la rompió Mira cómo te hagas, eh Se ve mejor ahora Sí, pero ahora sí Y como el chatarrozo es una persona Que recibe la cosa No, no El chatarrozo Por acá Acá está la primera habitación Que es como la pieza principal Que es la de La de Entonces por acá Esto lo llevamos en directo Que fue todos los días En chic Mister Lujo Estaba Excel y Chica Alonso ¿Qué es eso? Los roditos pa' 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 El 425 pulgados Este lo compré yo Y como el pico Chico Mare No colgó la tele Y me lo sacó Es un taras Pero diga la verdad Vos lo sabés mejor Acá voy a Ya, me lo tuvo mucho El hablar y luego ¿Y por qué no los impongo? ¿Por qué? Ya, ahí están las zapatillas Bien, esto me gustó Lo dormí yo Esta zapatilla no la va a tirar nadie No, esta es una reliquia Esta yo creo que venía hasta acá Esta es una reliquia De rabaldillo Miren, el lujo que se cree Tecnicamente Me hizo el mueble Miren, miren cómo está esta hueá Esta hueá hasta que se cae No hermano, es que Esta venía ahí Para que entre oxígeno Pero hermano, yo compréte A huevo con cajones Es que venía sin cajones Te cagaron Por eso ¿El closer? ¿El closer? ¿El closer? ¿El closer? ¿El closer? ¿El closer? Acá le tengo polerones Tengo que decir algo Desde que me cambié a la casa Yo voy a tener por lo menos 20 polerones No he visto ni uno Todos estos imbéciles culiados Yo dejo ropa Toda la ropa está parcial Con toda la pizza estos hueá Imagínese se que su ropa no se cheta los ¿Usted la volvería a usar? No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto hermano? Muy sencillo American Egg Para el hueá salió como 15 pesos Esta hueá es para los que... No se vurgiera Cuártela 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 Y acá está el baño Baño muy bueno Pero tiene algo muy mal Este baño es una hierba Este baño dos cosas a la ducha No quepo Me tengo que agachar la ducha No es larga la tienda para luchar Segundo, tengo una tienda que parece la de Ana O sea, de repente sacamos un niño Y hay un área de mierda ahí que se va todo el agua y se lo hunda todo el baño El jugador que incendió esta casa me gustaría ver el premio Nobel del hijo de puta madre Pero, después de luchar el estilo Pero está bueno Esto fue increíble, o sea No, está bien Y vamos ahora al segundo piso Esta casa, cabrón, tiene siete pisos Tira, tira Tira, tira esos dos pisos Ven, chígame, vamos Oye, no, espérate Cheta, fecha, sale Cheta, hermano No, dijo que no, no quiere salir Es como, esto es una bodega que nunca en la vida vamos a usar Al segundo piso, actualmente como está lloviendo, tenemos toda la ropa acá afuera, acá en un sillón acá en un sillón en L, una tele Vamos a hacer pareja directo acá, en este sector Mira, esto va a tener un selato Me la costa de tener un bolster a saber Cuidado, ah, bueno Mira lo que traje, mira lo que traje ¿Qué estás diciendo un poquito? No, pero qué hiciste, pero... Ponte en serio No, ponte en serio ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nada, no, no hice nada Voy a hacerlo Voy a hacerlo Ohhhh Esta es mi pieza, miren cabrón Tengo una tele Apaga las luces para que usted la apaga y la lo apaga Venía acá, cajita Luzes LED, mira ahí Luzes LED, luces LED ahí Y pa' que más, pa' que más Acá, está la pieza de... El... 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 Primera vez que la veo tan ordenada Primera vez Mira, ya quiero que... Quiero que... Mira, mira eso Mira esa huea Acá huele a cigarro Esta pieza huele a cigarro No, 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 no Vamos a ver esta la mano Te lo comparto de Chedaloso Ah, ¿a ver esta? ¿Puedes pedir esta mucha bien? Si, yo ¿A ver esta? ¿Pero tengo zapatines en trago? No me lo llevo Es que... Es que miren... ¡Princesi! ¡Yeeeee! ¡Yeeeee! ¡Yee! Cabra es que nos pidió esta huea entonces Ah, son un desastre Son un desastre ¿Quién es este? No sé Este es mío y ese igual Uhhh No le digas nada No le digas nada Bueno, ahora se viene... Perdón parte de la casa Que es... El patio La casa es grande Es grande Es una casa grande Y ahora... Esta... Es el patio Y es épico Oye, la privacidad ¿Dónde llega a ver esta casa? Estoy meando hueá No ¿Vos estoy tomando agua con la palmeta? Es hueón Es un saco hueón Es hueón Un quincho para hacer asado Pero mira, miren todos los cigarros Que divinen de quién son esos cigarros Mira abajo, mira abajo Chedaloso De quién más Acá tenemos un mini... Gimnasio No, cuidado Estamos en esa casa Tiene gimnasio Y yo voy a traer cosas para ese gimnasio No quieren ir al gimnasio Guardan estos hueones todos los días Sí, mañana, mañana Le digo Vamos al gimnasio Yo le doy un pase Dijo No, yo voy a traer Voy a ir para el gimnasio Mira, escúchame ¿Cómo voy a traer cuando Si el gimnasio chini se levantan A ir al gimnasio Y se van a levantar acá? Llegamos un día de esta casa ¿Cuántas veces hay al gimnasio? Una Ya está Yo creo que acá vamos para allá con una mesita Algo Para poder ping pong Para hacer directo Alguna hueá Alguna hueá se nos va a ocurrir Yo creo que para mí y para ti igual Es un sueño vivir en una casa así Vivir... Claro Yo me puedo despertar literalmente Mi hueá está ahí Me despierto Tres pasos y me esperaron ¡Pum! Si, agradecer también por... Ya, hueán, tranquilo Dos, tres Quiero, tranquilo, tranquilo Ah, hueón, no, hueón Eh, yo creo que agradecerle a todos por el apoyo que nos dan En los directos En todos lados Eh, y eso, bacán Muchas gracias por todo el apoyo Nos pueden seguir en Kik Estamos yendo aquí todos ¡Avante Kik! ¡Avante Kik! ¡La ponada una ladrona! ¡Hija de perra! Y eso, los amo Cuídense mucho En las redes sociales de todos los cabros En la descripción Chetalanzo, pantero Andaba fumando pasta Por eso no estaba vestido Así que eso Empezamos Cuídense La red del editor abajo en la descripción ¡Apoyo! ¡Ya, mi hija no lo hiciste! ¡Ya, no lo hiciste! ¡Ya, no lo hiciste! Nos vemos en la descripción ¡Chao! ¡Chao! ¡Apoyo! 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 ¡Apoyo!